Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo uno de los nuevos altavoces Bluetooth de Sony. El modelo SRS-XB23 viene con un diseño renovado. Antes de empezar, si queréis disfrutar de 4 meses gratis de Apple Music, abajo en la descripción tenéis el link y las instrucciones. Empezando con la presentación, las cajas de Sony siempre tienen buena calidad, pero sin llegar a dar la sensación de ser un producto premium. Dentro de la caja simplemente viene el altavoz y un cable USB tipo C. El diseño es el cambio más importante respecto a los modelos anteriores, ya que este modelo tiene un diseño cilíndrico, pensado para ponerlo de pie. También se puede poner tumbado, ya que podemos utilizar el cordón para que esté quieto, pero hubiera estado mucho mejor si llevara alguna pequeña patita por el lateral para tumbarlo. Este modelo mide 21,8 cm de largo, o 7,6 cm de diámetro y pesa 580 gramos. Está disponible en rojo coral, verde olivo, azul claro, gris pardo y negro. El altavoz tiene un cordón, por si queremos colgarlo de cualquier sitio. Es resistente a líquidos y polvo con certificación IP67. Además, es resistente al agua dulce y salada, así que podemos llevarlo a la playa o a la piscina sin preocuparnos por si se moja. También puede aguantar los golpes y arañazos propios del uso diario, lo que no quiere decir que lo podamos ir virando por ahí. Por la parte trasera lleva todos los controles. El botón de encendido, el botón de emparejar el Bluetooth, el botón play y pausa, los botones de subir y bajar el volumen, un botón que nos dice la carga de la batería restante, el botón party para emparejar otros altavoces en modo fiesta, y el botón ST-Pers para emparejar dos unidades en modo estéreo. Debajo de una tapa de goma lleva el puerto USB-C para la carga. Lleva la versión 5.0 de Bluetooth, y esta es la única forma que tenemos de enviarle música, ya que han eliminado la toma auxiliar del altavoz. El alcance es muy bueno, se pueden atravesar cuatro paredes sin ningún tipo de corte, e incluso podemos irnos un poco más quejamos sin problemas. El altavoz lleva micrófono por si queremos utilizarlo de manos libres. Con la función party, podemos emparejar hasta 100 altavoces de Sony para que suenen al unísono, y también podemos emparejar otro altavoz del mismo modelo para tener sonido estéreo. Si queremos sacar el máximo partido al altavoz, tenemos que descargar la aplicación Sony Music Center, donde vamos a poder configurar el sonido activando o desactivando el extra bass, además de poder modificar la ecualización. Desde la aplicación también podemos configurar los ajustes de energía, además de poder actualizar el freeware del altavoz. Como suele ser habitual, Sony no indica la capacidad de la batería del altavoz, pero puede durar hasta 12 horas a volumen medio, con el extra bass apagado. Pero la novedad más importante de este modelo es el diseño de los altavoces. Lleva dos altavoces que Sony llama X-Balance Speaker, que tienen un diseño asimétrico, que se supone que mejora los graves y reduce la distorsión. También lleva dos variadores pasivos para graves por los laterales. El volumen que alcanza no es muy elevado. Para cualquier habitación es más que suficiente, pero si lo queréis escuchar en el exterior, se va a quedar bastante corto. El sonido es bueno, aunque si lo ponemos al máximo, los graves no acompañan al resto del audio, y pierde bastante calidad. Es compatible con el códec LDAC, que triplica los datos que se pueden enviar a través de Bluetooth, por lo que la conexión es muy buena. Algo a tener en cuenta es que, pese a llevar dos altavoces, este modelo está por defecto en mono. Si lo ponemos en horizontal, podemos activar el sonido estéreo en la aplicación, pero al tener los altavoces tan cerca uno del otro, no se va a notar prácticamente nada la separación de canales. No tiene nada de retraso a la hora de ver series o vídeos. Lo he probado con YouTube y Amazon Prime, y la sincronización es muy buena. Ahora os dejo con una prueba de sonido. No va a ser lo mismo que tenerlo delante, pero si os hacéis una idea. Lo he probado con Ul votación, lo he probado conalen de discapacitante. Más de audaz con el sindructural, й en odpowiedidos Sue o tene 일반 de discapacitante al área. Para que tener un describe M集um que tú no le he querésus. Si elнитьero es como un espacio estable, y siempre uno de ahí amarillas, sincera va a bienestar. ¡Gracias! 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 En definitiva, por 100€ tenemos un altavoz con buen sonido y un diseño renovado. A favor tiene el sonido, que sin ser ninguna maravilla, cumple con lo que esperas de Sony. También, que sea resistente a líquidos y polvo, y que hayan actualizado la conexión a USB tipo C. En contra, que le hayan quitado la clavija de jack auxiliar, lo que limita más el uso del altavoz. También, que el sonido es direccional, no como en otros modelos con este tipo de diseño, donde el audio es de 360º. Abajo voy a dejar el link a la web de Sony del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!